Los Juegos Juveniles continúan en su máxima expresión. Sí, amigos oyentes, hay muchos resultados y queremos darles a conocer precisamente cada uno de ellos. La segunda medalla de oro para loja Daniela o María Daniela Contreras obtuvo su segunda presea dorada al coronarse campeona en cien metros espalda, estamos hablando en lo que se refiere a natación. Posteriormente también Daniela Uyaguari, ella de Morona, Santiago, fue campeona en los doscientos metros combinados, primera medalla de oro para la provincia amazónica de natación. Daniel Pérez de Arce de Pichincha, él consiguió la medalla de oro en la modalidad doscientos metros combinados, una medalla dorada más para la delegación de Pichincha, obviamente que tiene mucho. Y también Cristina Padilla, ella es representante de Pichincha, se adjudicó la medalla de oro en la prueba de los cien metros al establecer un tiempo de un minuto diecisiete segundos sesenta y ocho centésimas. A nivel grupal, Pichincha se consagra monarca del atletismo en los Juegos Juveniles dos mil veintitrés al conseguir nueve de oro, diez de plata, dos de bronce. Le sigue Guayas y también Azuay. Vamos a la premiación de, en lo que se refiere al salto alto en damas, vamos a atletismo, Caterin Desidero de Guayas primer lugar, Niurca Angulo segundo también del Guayas y Niurca Mina de Esmeraldas en el tercero. Premiación de atletismo, quinientos metros varones, Jessy Pérez de Pichincha, Carlos Peña Fiel de Azuay y Tomás Quinahuano de Pichincha. ¿Son quinientos metros o cinco mil metros? Cinco mil metros varones. Perfecto. Son cinco kilómetros que se dan precisamente. Premiación de atletismo, cinco mil metros, damas, en cambio, Tatiana Pabucar de Pichincha, Gabriela Chalco de Azuay y Angie Nole, ella es de Loja, en cambio, por otra parte, Maraví consiguió oro y plata en salto largo de Garrocha con los atletas Alex Jiménez, oro, Kevin Alcibar, plata, mientras que Pichincha se llevó el bronce con Deyén Zurita. Ahora vamos a la premiación de atletismo, tres mil metros obstáculos, damas, Alison Guamán, primer lugar de Tunguragua, Rosa, Jami, Cotopaxi, en segundo, Valeria, Sangokiza, en el tercer lugar de Cotopaxi, premiación atletismo, ochocientos metros planos, en damas, Pamela Barreto de Azuay en primero, Jennifer Toaza en segundo, y el bronce fue para Camile Romero de Pichincha, y cerramos precisamente con la premiación de atletismo, ochocientos metros varones, David Brincando de Chimbrazo en primer lugar, José Alberca de Loja en segundo, y Jonathan Yumitaxi de Tunguragua en el tercer lugar. Premiación de atletismo, lanzamiento de bala, damas, Velsi Quiñones de Pichincha en primer lugar, Alison Torres de Los Ríos en segundo, Jocelyn Casanova en Orellana, los juegos continúan obviamente, hay boxeo, hay baloncesto, que se van obviamente a desarrollar en estos días, tendremos la premiación en próximos, en próximas horas. Entérate de lo que está pasando en los juegos juveniles aquí en la mega estación, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale like, y por supuesto, comparte, esa es la forma de impulsar nuestro trabajo y lograr llevarte información de primera mano. activa la campanita, así te llegan las suscripciones, las comunicaciones cuando estamos transmitiendo.